Muy buenas a todos, bienvenidos a otras skin, esta vez se trata de Akali Luna Sangrienta y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. El baile, y la risa, vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Aquí le vemos, los auto-atacks, la Q, otra Q. La W doble, otra Q, la E y la R. Vamos al récord o la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo.